Hola, Acuario, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y hoy vamos a estar haciendo una lectura del amor para tu signo. Recuerden que esta es una lectura mega general, con lo cual puede ser que muchos de ustedes, Acuario, se van a identificar con todo lo que vamos a leer. Muchos otros de ustedes no lo harán. Si te sirve, tómalo para tu vida y si no, se lo devolvemos al universo. Vamos a empezar entonces con Acuario, que estás soltero, soltera, en este momento. Vamos a ver un mensaje de este oráculo del amor para Acuario. En este momento, estos próximos días, ¿qué mensaje te da el oráculo Acuario para el amor? Para todos ustedes que están solteros. Bien, el oráculo te dice, el amor no sabe sobre el ayer y el mañana, siempre es nuevo. Maravilloso. Esta carta, Acuario, lo que te dice es como que, bueno, como que si vos realmente querés encontrar un nuevo amor en tu vida, vas a tener que dejar de estar tan con tu mente y tu corazón tan en el pasado y también dejar de estar tanto pensando como en el futuro, ¿no? Como a veces uno conoce gente y ya enseguida está pensando, bueno, si con esta persona podré proyectar, si con esta persona podré realmente tener una relación. Y estás muy, o en el pasado, de donde venís, o en el futuro, ¿sí? De todas las personas que estás conociendo. Entonces, esta carta te dice, el amor, Acuario, siempre es nuevo. Entonces, hay que darle la oportunidad a las cosas de ser para que eso también nos renueve a nosotros energéticamente y emocionalmente. Bien, vamos a ver, Acuario, un mensaje, una... ¿Cómo está la energía en este momento? Acuario, que estás soltero, soltera, ¿qué energía estás manifestando, Acuario, en este momento? Bien, fantástico. Acuario, estás manifestando la energía de los cambios, ¿sí? La energía de cerrar ciclos viejos, avanzar hacia lo nuevo. La energía del movimiento constante, la energía de la evolución, la energía de entregarnos al paso y al devenir del tiempo, ¿no es cierto? Como un poco lo que te decía el oráculo, no estar tan estancado en el pasado, tampoco estar tan proyectando a futuro, sino como darnos ese tiempo de ir con el ritmo y el movimiento y la energía de la vida, ¿no? El movimiento constante, ¿sí? Veo, Acuario, que vas a estar cerrando ciclos ya viejos, vas a estar ya dejando como esos cuadernos, ya archivar, ¿sí? Cosas viejas para lanzarte ya hacia lo nuevo. Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot, entonces, para vos, Acuario, que estás soltero o soltera en este momento. Vamos a ver un poco, Acuario, de dónde venís en el amor, dónde estás hoy y hacia dónde vas. Acuarios solteros y el amor, el pasado, el presente y el futuro de Acuarios solteros en el amor. Bien, Acuario, ya venís mucho con este deseo y estas ganas de darte una nueva oportunidad en el amor, ¿sí? Es posible que estés solo o sola hace tiempo y que venís ya muy, muy diciendo, bueno, tengo ganas, tengo ganas de conocer a alguien, pero alguien en serio, tengo ganas de darme una oportunidad, una apertura realmente emocional. Tenés ganas de encontrar un amor, pero un amor limpio, un amor sin tanta especulación, un amor sin tantas dudas. Es como que ya venís manifestando esa energía de que vos querés un tiempo nuevo, un vínculo nuevo, algo que vos sientas que realmente te llena, te llena el alma, ¿sí? Bien, veo, Acuario, que en este momento lo que te pasa cuando conoces gente es como... Estás muy entre tus pensamientos y tu mente racional y eso hace que de todas las personas que estás conociendo tengas como miedo de abrirte totalmente, ¿no? Tengas miedo de darte esa oportunidad que venís queriendo. Te veo que por momentos te pones muy mental sobre la situación, las circunstancias, el que tenés enfrente o la que tenés enfrente, y eso hace que estés como muy dual, ¿no? Pero yo veo que definitivamente acá hay alguien, ¿sí? Hay un vínculo, hay alguien que realmente va a hacer la diferencia si te lo permitís, si te permitís esa apertura, si te permitís, como decía la rueda de la fortuna, el cambio, darte la oportunidad de avanzar, ¿sí? Veo que acá hay alguien que realmente quiere entregarte su amor en serio, ¿sí? Que si por más que te genera desconfianza, es alguien que realmente tiene ganas de tener una experiencia positiva y una experiencia verdadera como la que vos venís un poco queriendo manifestar. Veo también que acá aparece, ¿sí? Una persona en tu vida muy segura, muy determinada, una persona estable y que busca también un vínculo estable. Y es una persona que no va a dudar en decirte todo lo que quiere, todo lo que siente. Una persona que se presenta con mucho poder y mucha determinación y que no va con vueltas, ¿sí? Que no quiere jugar a nada. Es una persona que quiere realmente generar bases y cimientos. Quiere una relación sólida. Así que estate atento, Acuario, a esas personas que están ahí frente a vos en este momento. No sea que tus dudas no te permitan avanzar, ¿sí? Yo veo que te vas a arriesgar igual, te vas a arriesgar. Hay alguien por quien te vas a arriesgar en este tiempo. Te vas a arriesgar, vas a decir, yo me voy a jugar, me la voy a jugar, voy para adelante, ¿sí? Veo que vas a estar vos también dispuesto, dispuesta a abrirte a ese encuentro, a ese momento, a esa relación. Vas a dejar esa dualidad. Vas a decir, bueno, listo. Es el momento de hacer el cambio, jugármela por alguien y arriesgarme, arriesgarme a lo que tenga que ser. Porque también vos, Acuario, estás ya muy cansado, muy cansada de sentir que es como que a veces mendigás amor o vas como a cuentagotas con el amor, ¿sí? Y fíjate de vuelta la energía de la rueda de la fortuna que te dice avance, el cambio que es necesario, esa transformación que es necesaria y que llega a tu vida. Veo que este va a ser un tiempo realmente importante, Acuario, si estás soltero o soltera, con esta persona puntualmente que va a llegar a tu vida para hacer una gran diferencia. Bien, vamos a ver qué pasa ahora. Con Acuario, que están en pareja. Acuario, que estás en pareja. Acuario, que estás en pareja. ¿Qué pasa con Acuario en pareja? Un mensaje de este oráculo maravilloso para este tiempo. Y el amor. Bien, el oráculo te dice, si amas algo, déjalo marchar. Si regresa a ti, su razón de ser era verdadera. Bien, esta carta nos habla, Acuario, como de un momento en el que por ahí vos estás sintiendo que hay una relación que se está diluyendo, que se te está escapando. Y por ahí estás como un poco reticente a soltarlo, a dejarlo ir. Y la carta lo que te está diciendo es que si realmente este amor y esta pareja es la verdad para tu vida, esa persona va a volver. Pero es necesario que sueltes, que sueltes, que dejes que el universo y que lo que realmente es para tu vida se va a consolidar y va a crecer. Y lo que no, vas a tener que dejarlo ir, Acuario. Acuario, bien, vamos a ver cuál es la energía que estás manifestando en este momento, Acuario, en cuanto a las relaciones y el amor, Acuario, en pareja. Bien. Acuario, es como que vos necesitas, Acuario, en este momento enderezar tu mundo emocional. Es el momento para que realmente endereces tu mundo emocional, para que vuelvas a conectarte con lo que vos sentís que te da seguridad, estabilidad, tranquilidad. Y esta sensación de que hay alguien que quiere irse, que quiere marcharse y que vos no lo estás soltando, no lo estás dejando, hace que vos sientas como incomodidad en tu mundo emocional en este momento. Y es necesario que vos endereces esta energía, es necesario que endereces tus emociones, es necesario que vos tal vez te abras al mundo, a nuevas oportunidades en pos de encontrar algo que sea más acorde a tu realidad, a lo que vos buscas, a lo que vos querés, a tu energía, a tu espíritu. Bien, vamos a ver qué dice el tarot, Acuario, que estás en pareja. Un poco de dónde venís con esta relación, este vínculo, dónde están hoy y hacia dónde va esta relación. Acuario en pareja, de dónde viene, dónde está, hacia dónde va Acuario en pareja. Bien, Acuario, un poco venís ya con esta relación, sobrellevando tal vez algún tipo de situación de infidelidad, algún tipo de situación de desengaño, hay algo que vos ya venís sintiendo como desilusión, que venís incómodo, venís incómoda, ¿no es cierto? Yo veo acá como que posiblemente ya este vínculo viene con un deterioro que se va manifestando cada vez más fuerte. Y en este momento la relación se encuentra en un lugar donde hay que tomar decisiones y hay que estabilizar esa energía emocional. Es un momento donde vos tenés que priorizar, Acuario, con esta pareja las cosas que para vos son importantes en el amor, ¿sí? ¿Qué cosas para vos son importantes? Porque yo te veo que vos, Acuario, vos tenés sentimientos por esa persona, pero tenés que ver si realmente podés seguir reteniendo algo que necesita moverse, necesita cambiar, necesita modificarse, necesita evolucionar a una nueva etapa, a un nuevo momento. Y esto va a requerir que vos tomes mucho el control de tus impulsos, tomes mucho el control de tus sentimientos y que realmente digas, bueno, si esta persona quiere partir, tengo que mostrarme fuerte, con confianza, con seguridad y dejarlo, dejarlo o dejarla ir en este momento, ¿sí? Es como que vos tenés que reagrupar tu ejército y dejar de estar en un lugar donde yo te veo, Acuario, que por ahí ahora vos estás un poco mendigando amor acá, ¿sí? Estás un poco mendigando el amor, mendigando que una persona te vuelva a ver como antes, mendigando por ahí un poco que una persona quiera quedarse al lado tuyo a como de lugar, ¿no es cierto? Yo veo que vos en esto tenías puesto muchas expectativas, ¿sí? Muchas expectativas de que vos con esta persona sentías que querías todo, la familia, la estabilidad, vos estás todavía con muchos sentimientos, ¿no es cierto? Pero también es algo que se te va a hacer más que evidente, que es el tiempo de que algo muera para permitir que otras cosas empiecen a nacer tanto en vos como en tu mundo vincular y de pareja. Pero acá, Acuario, yo veo que esta pareja va a llegar a un final, va a llegar a un final que es radical, que puede ser momentáneo, como dijo el oráculo al principio, puede ser momentáneo, puede ser que esa persona vuelva. Lo vamos a ver en los próximos videos, ¿qué pasa Acuario con vos y esa pareja? Así que bueno, te dejo este mensaje y desde ya te agradezco que me des la manito arriba y te suscribas a mi canal para futuros videos con más información sobre tus signos. Gracias.